Bueno, bienvenidos a todos. Esto es una nueva sección de Hablando Sin Saber, como todos los postpartidos. Salimos de Vicente López con una derrota, 2 a 1 frente a Platense. Y vamos a empezar acá por... Francisco. ¿Por mí? Sí, señor. La luz acusadora sobre mí. La luz del diablo sobre mí. Y bueno, no, qué sé yo. El equipo jugó bien. ¿Dónde va, Charle? La escucha la lona. Mamita, querida, ¿dónde? Vamos a terminar el rosario. No, sin rosario nos quedábamos acá. No salíamos a Vicente López. Nos íbamos a tocar el arpa. El equipo jugó un buen primer tiempo. No mereció... La primera jugada de Miranda marcó un poco lo que fue el pulso del partido. Atlanta llegando mucho a peligro, pero no concretando. y Platense con muy poquito quedándose con el encuentro pero el fútbol no es merecimiento sino que es el que mete la pelota dentro del arco y que el árbitro lo convalida el gol porque a veces la metes dentro del arco y no te lo convalida fue más práctico, Atlanta si bien hoy jugó contra un rival de mucho más calibre futbolístico que con colegiales por lo cual la prueba nivel juego la pasó porque no jugó mal, no desentonó, fue superior a su rival pero en el resultado que es lo más importante, lo pasó con creces pero mereció ganar pero no lo ganó entonces los tres puntos se quedaron en Vicente López y Atlanta sigue en este derrotero eterno de casi creo que de los últimos 11-12 partidos perdió 7, 8 creo, entonces me parece que hay que tratar de ver cómo se puede hacer para el martes, no sé si se puede cambiar porque el equipo no juega mal pero pierde no juega mal y tampoco gana como le pasó la semana pasada, así que a mejorar un poco la puntería y le cedo la palabra acá a mi amigo del alma, Marcos Teodoro Correa Mordejai y M si, claro porque si no había que tener que hablar otro parece otro Marcos sacamos acá bueno, era un partido chivo, difícil cuando tenemos hasta la puerta de Vicente López y Villa Martell creo que vale la pena una filmadita el distrito de Don Jorge Macri familiar de Macri no había que echar a todos los familiares, ¿no dijo el presidente? todavía no aplica ahí ahí todavía no llega, el corte no llega ahí Villa Martell es arriba y Vicente López abajo no estoy de ánimo ahí para... Martell no conozco bueno, pero bueno, siempre se podía esperar un triunfo esta cancha históricamente nos complicó hasta aquella mañana que le ganamos 4 a 1, ¿no? en la época de Villeri así que bueno, después cuando le volábamos de vuelta 2 a 1 que le dimos vuelta de partido 4 a 1 estaba de grandote Siali, ¿no? sí Siali, después le ganamos de vuelta entonces uno podía jugar con eso de que bueno aparte el DT pelatense es Fernando Ruiz así que se puede esperar pero bueno, hoy le está yendo bien y está primero, ¿no? con esta victoria sí, exactamente con este triunfo trepa la punta en soledad que cedió la guay al perder 2 puntos más que la guay y estudiante Buenos Aires claro así que bueno, no es que perdimos contra cualquiera de cualquier forma, oyendo el partido en sí en primer tiempo era un andaval ¿se dice andaval? vendaval 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 se dice como Atlanta era todo Atlanta, todo ataque de Atlanta 4 minutos un ataque por... ¿qué pasó? tenemos el carnaval el carnaval el carnaval es la alegría yo creo que tendremos que hacer la... tenemos que volver por general para Carlitos no te puedo creer yo estaba yo estaba el millonario espero que no haya líos no sé y... 4 minutos una jugada de peligro pero peligro bueno, peligro tiros de gol por lo menos sí eran y la verdad la mayoría eran cercanos que tocó en el tirón y cayó la pelota de los dirigentes y contamos cómo tiró el arco eran tiros peligrosos realmente y sobre todo el de Miranda que increíblemente dejan... no es que increíble dejó el camino arquero porque eso sí lo puede hacer Miranda sabe jugar fútbol pero lo que fue increíble es la definición que se fue abriendo y cuando capaz tenía un tiempito más para parar la pelota acomodarse y definir incluso que estaba cerrando ya el central de Perlatense pero va a quedar en el camino de cualquier forma definió forzado con la zurda pegando en la red del lado afuera una vergüenza y ese gol charlando acá con mi colega mi compañero Francisco Martín Páez Satanás decíamos eso afecta la moral de todos de Miranda seguramente y de todos porque era ponerse uno a cero a los dos minutos a los dos minutos ya arrancar arriba y después y en vez de eso era de vuelta volver a marcar porque se venía el contragolpe de cualquier forma bueno el gol de Perlatense terminó de golpear aún más la moral el ánimo del equipo porque fue un error involuntario un mal cierre de una pelota que venía que sorprendía porque era un tiro libre atrás de mitad de cancha jugaron rápido pelotazo al lado izquierdo o sea al ataque y al lado derecho la defensa o sea que estamos hablando de Bazán que no cerró bien o sea le pasó la pelota entre las piernas blooper digamos se tropezó sí y le quedó solo al punto por izquierda que tuvo la tarde de subida con los dos goles Toneto de volante volante externo o sea que no metió dos goles un volante volante externo el primero bueno quedó después del PIFI ese quedó mano a mano con Lugo que no sé ahí no tuvo responsabilidad tardó un poquito en salir tardó un poco en salir yo pensé que cerraba no sé si lo había enchiarse que estaba corriendo o Lugo mismo iba a llegar a cerrar no llegaron ninguno a los dos y uno a cero bajo después con el empate después del del gol no es que Platense tampoco se nos vino ni ni buscando el segundo creo que Atlanta no aguantó y después siguió generando algunas chances hasta que llegó el gol de Chávez Chávez que ya me dan dos goles seguidos y demostrando que bueno tiene que he tenido cuenta con él y de titular creo que hizo un buen partido hace buenos partidos por la punta un zurdo después el segundo tiempo no empezó de la misma forma no a los cinco minutos ya no es que Atlanta iba ya hubo muchas chances al revés no al revés tampoco porque no es que es Platense había generado pero Curuchet que es la figura quizá del torneo no? con Salmerón quizá Salmerón y gente mucho ha pasado en primera de Curuchet en Colón de Santa Fe apareció con todo y bueno jugó en el Colón que ascendió también Curuchet si era parte de ese equipo el torneo que ascendió Argentinos Junior de Riquelme de los diez ascendieron todos Chicago bueno de Bordeaux niveló desniveló y lo tuvieron que bajar bordelaria y ahí ya sí yo personalmente después yo le caigo a Lugo nuestro Nostradamus había dicho cuando había un poco parado estaba el arquero y la barrera igual el tiro libre era pegado a la línea o sea esos tiros libres no son gol pero bueno penal con barrera superó la barrera es muy probable que sea gol y si el arquero se pone contra su palo es más probable que sea gol y si no se corrió más al centro yo lo veía muy jugado contra su palo bueno entonces la pelota no entró en ángulo ni nada no, no creo que hasta le dio un manotazo pero ese manotazo fue ahogado porque entró la pelota pero un pasito más a la izquierda y era el manotazo que es una banda para mí y después en todo el segundo tiempo no hubo chance clara de matarlo después se jugó el todo por el... no se jugó el todo por el todo pero bueno hizo cambios ofensivos entró Sosa que para mi gusto tenía que ser titular ya con lo que vi en los amistosos la pretemporada o por lo menos tenés más minutos que por un Miranda tenía que haber entrado en vez de por Chávez que Miranda no pudo aprovechar no pudo generar lo que siempre genera no se en el primer tiempo había jugado bien Miranda puede ser en el segundo se apagó en el segundo se apagó capaz que está cansado Miranda es de los que más minutos debe tener si el gol que se perdió en el primer tiempo es increíble pero bueno yo qué sé yo el técnico ya no lo veo yo después del gol de Platense yo lo veía yo ya lo veía con malos ojos todo yo estaba repodrido sí yo veía que necesitamos un cambio desde arriba de los jugadores necesitan otra voz para mí lástima a Berced que lo que propone o la idea del juego por lo menos se queda ni idea la idea es buena pero se queda ni idea y para mí hace falta otra voz muy bien Carlito tu punto de vista bueno para mí este es un gran primer tiempo te vuelvo a repetir como te dije antes no mereció perder pero bueno de vencimiento está lleno y no se ganan campeonatos y bueno yo creo que me gusta este estilo de juego que se juega al fútbol que se intente por abajo se tiene una idea de juego y se llega al gol creo que hay que corregir la defensa y los segundos tiempos porque los segundos tiempos bajamos mucho el nivel y pero no no cambiaría el técnico no cambiaría el técnico porque él fue el que trajo a estos jugadores y los hace jugar bien al fútbol y le falta terminar el partido para en algún momento lo puede corregir ya va corrigiendo de a poco el campeonato es largo y y hay que seguir peleando y yo veo que Platense no va no no es un equipo para para campeonar he visto equipos mejores así que para mí hay que seguir luchando y ver al final del campeonato para que estamos si para el octogonal o para para el campeonato bueno eh fer no hablamos ahora nunca de fer no habla de fer no habla de fer a todo el auto le pregunto únicamente en este caso a la mesa no porque no únicamente sostenido por la diferencia de gol en el octogonal porque a nivel exacto porque como hoy ganó Santelmo lo igualó Santelmo le ganó en mi antebron recordemos que Santelmo también tenía 24 unidades y el equipo que estaba décimo sí décimo así que lo igualó Atlanta solamente la diferencia de gol es lo que mantiene Atlanta el famoso el pegado con moco bueno así se mantiene claro así se mantiene en este momento en posición de octogonal bueno recordemos que en los próximos dos partidos será Frente Deportivo Español en Villa Crespo a las 20.05 Porte y acá también está cortado cuando hay más corzos o sea que no vamos a seguir desviando por todas y el próximo 100 barrios Porte 100 barrios Porte ahora estamos en Villorquiza le contamos a la gente esto es y el próximo sábado Triunvirato y Monroe 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 en la calle de Marilyn y el próximo sábado frente a Almirante Brown 17 horas en Casanova sí señor yo creo que me lo pierde ese partido a la gente le chupa un huevo lo que estoy haciendo pero es una estadística que estoy manejando porque el torneo pasado cuando Atlanta goleó 4 a 0 4 a 0 después de una campaña pedorrísima que venía haciendo yo también me lo perdí en este caso porque fui a ver a Sky a Paraná y esta vez porque me voy a Mar del Plata de vacaciones con mi novia en la casa que no voy a poner un peso así que que siga pero yo sigo sin poner un peso Marquito crees que seguís con esa cábala de que crees que se puede repetir un 0.4 como sabés yo no digo yo no creo en esas cosas pero yo sí pienso que no teníamos que haber cambiado de asientos sí depende cuándo en el de cábala depende cuándo seguimos en el barrio de Villorquiza bueno mi punto de vista a ver Luisito yo te voy a enfocar con esa luz con esa luz con esa luz que bueno a ver el primer tiempo fue muy bueno de Atlanta tuvo muchas situaciones y bueno yo siempre me quedo enfocado con con la jugada de Miranda que pudo haber sido el primer gol del partido y el que capaz haya pudo haber cambiado la distancia del partido pero no pudo ser porque el gol que no fue no entró y se lo comió y bueno empezamos con el primer gol de ellos la verdad fue por un contragolpe para mí tardó mucho en salir el arquero eso también influyó en el primer gol de Flotense Atlanta pudo reaccionar a tiempo buscar el empate y lo logró pero en el segundo tiempo fue otro Atlanta una Atlanta que quiso jugar para mí el empate y no le salió por eso en los 5 minutos del segundo tiempo un gol de tiro libre que coincido con todo el mundo fue un error grosero de Lugo es que creo que tanto a vos ahí se come muy bien yo le reconozco a la gente no se nota por la luz de Embers se le come muy bien bueno eh te lo dije tanto a vos eh Fer como a vos Marquitos te dije este gol va a ser muy predecible y lo fue porque Lugo quedó muy mal parado y dejó muchísimo espacio en el arco y bueno eso influyó en el segundo gol de ellos y como bien decías Marquitos Atlanta no me estoy pegando viste le estoy diciendo muy bien las cosas no mostró signos de salir a buscar el empate y para mí fue un resultado justo con el lado de Platense y la verdad no sé si eh coincida con Carlitos porque para mí Platense si va a pelearla hasta el final bueno recordemos que con este resultado quedó puntero la gente lo apoya hoy cuánta gente hubo mucha gente 10.000 personas capaz que había y alentando todo el partido me sorprendió mucho canciones medio canciones medio malas pero un muy lindo marco que le dio el partido para los jugadores una linda motivación para los dos equipos tanto el local como el visitante querían agrandarse una muy linda convocatoria por supuesto que sí eh y bueno eh también la presencia de gente también influye mucho en el resultado vamos a ver si la gente no juega la gente juega la gente juega la gente juega la gente juega para mí la gente juega para mí la gente juega bueno ese es tu punto de vista yo opino el camino hay mucho debate en este auto vos crees Charlie que con la gente que la gente no juega pero a veces para un árbitro cuando tiene que sancionar o un offside o una falta muy finita un par de gritos replicado varias veces no, 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 no no por hoy pero lo que me refiero es que la gente puede jugar su partido no, no, no la gente no juega para mí adentro de la casa no juega no la puede jugar porque sería una jugada te puede instruir pero pero no entrar a este arroyo de los 90 minutos no no, el árbitro notó que siga Ramírez dirigía muy bien sí el árbitro no tuvo no tuvo que haber tenido algunas pequeñas fallas que podían estar de acuerdo pero no, pero no dirigía bien el partido el tiro libre se lo cambió Lugo después le flipió la pelota Mirata no hizo el gol y bueno y por eso perdí ¿Qué les pareció el ingreso de Matías Sosa en su debut en Atlanta? muy interesante yo creo que como bien decís vos Marcos todos te estamos citando la estoy pegando hoy soy una máquina considero que tiene que jugar de entrada el próximo partido contra español por Brian Miranda que está muy bajo no coincido con acá con el amigo fotógrafo que dice que Brian Miranda fue un buen primer tiempo lo único excelente lo mejor que jugó Brian Miranda fue el partido con Santelmo el último gran partido que jugó porque lo salvó el gol de tiro libre pero le está costando de alguna manera justificar al técnico y le costó para mí justificar al técnico que el jugador haya completado todo el partido en el caso de Miranda así que me parece que Sosa me quedé con muy buenas a ver entró en un partido no dijeron nada de un partidoso en Chávez super caliente bueno Chávez obviamente sigue pagando los platos rotos para mí no lo tenía que haber sacado no lo tenía que haber sacado convirtió un gol un delantero que mete un gol sacarlo bueno no el cambio era Sosa por Miranda era Sosa por Miranda sí sí y después bueno eso íbamos a decir también quizás qué piensa la gente Sánchez cortesilla fue un cambio porque es un poquito más rápido yo lo exonero de la falta porque Curuchet venía en velocidad y en un tren que había que pararlo con un escarbadiente así que no es responsable de haberlo tumbado porque metía al arquero con pelota y todo en el arco pero para mí Sánchez hizo un muy buen partido y yo creo que la dupla apostó una dupla un poquito más rápida por el tema de que Trapito Vega que no la tocó no pesara es muy bicho es muy pícaro y quizás Tesilla es muy pesado más lento entonces Sánchez hizo un partido lo anuló perfectamente al Trapito Vega y bueno con Curuchet el laburo iba a ser entre los laterales y el otro central que sobrara no me gustó Nicolás Bianchiarse me pareció que en el segundo tiempo lo vi muy nervioso muy errático y bueno el arquero coincido con el diagnóstico general de que no no tomó las mejores decisiones y en los dos goles tiene una pequeña responsabilidad como coincido con Luisito en el primer gol pudo haber salido a cortar un poquito antes no esperar al Macanón de Bazán y que ninguno de los centrales llegara a cerrar y en el segundo gol muy jugado un palo apostó todo todo o nada ese palo y bueno salió perdiendo así que los puntos tenemos las perlitas negras me la quedo con el arquero y con el marcador central capitán de Atlanta Nicolás Bianchiarse y las perlas blancas buenos rendimientos en Atlanta Álvarez me quedo con Leo Álvarez que jugó muy bien Nico Previtali y Jonathan Chávez que ha jugado muy bien Chávez Previtali y... Chávez y... sí Chávez Previtali y Álvarez ahí está podemos hacer un... es en mi top 3 a todo esto ¿cuántos minutos vamos de video? 200 millones 20 minutos estamos filmando desde que salimos de la cancha del platé 200 millones de horas llevamos filmando 21 minutos la gente se va a aburrir no ahora sí cortamos bueno señores y señores esto fue para Villacrespo y todo el mundo por internet a través de www.manicomio.com.ar esto fue Hablemos sin saber un carajo